¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si no me conoces todavía, yo soy Li y esto es... Ya estamos respirando la Navidad, tú me dirás Li, pero todavía falta unos mesecitos. No, 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 nunca es muy pronto. Y más vale que guardes esta idea para que tengas todo listo, todas tus decoraciones listas para esta Navidad. Vamos a hacer estas cadenetas de Navidad que están súper lindas, te van a encantar. Y solamente necesitamos papel o cartulina, así que manos a la obra. Para esta idea vamos a necesitar una hoja tamaño A4, esta mide 29 centímetros por 21 centímetros. Y lo que vamos a hacer es dividirla en tres partes. Aquí yo lo estoy doblando, vean es súper sencillo y ahora me voy a ayudar con un cúter para cortarlo. De cada hoja vamos a obtener tres tiritas y estas serían las medidas que yo estoy utilizando. Para hacer nuestro reno vamos a necesitar seis tiritas, o sea una hoja más la vamos a cortar y ya está. Para armar nuestras cadenetas vamos a usar pegamento. Oigan, vean mi nueva adquisición, este pegamento en cinta. Nunca lo había utilizado, pero vean nomás quedé fascinada, súper práctico de usar. Y no terminamos ahí embarrándonos con todo el pegamento, es lo que me encantó. Así que empezamos armando las cadenetas, es muy sencillo, vean vamos a colocar cada tirita de esta forma. Colocamos un poquito de pegamento en el borde y cerramos. Súper fácil, oigan no sé si en la escuela ustedes hacían cadenetas para decorar cualquier evento especial. Así que yo graduada en hacer cadenetas de papel. No tiene mucha ciencia, es muy sencillo, simplemente vamos a ir colocando una tirita. Luego pegamos y así colocamos la siguiente. Yo siento que seis le quedan perfecto y ahora sí vamos a decorar a nuestro renito. Vean aquí yo ya recorté los ojitos y la nariz, que lo vamos a colocar en esta parte de aquí. Todo esto lo recorté en papel de colores. Y aquí nos vamos a ayudar con un marcador para hacer la boquita. Con una cartulina recorté las orejitas, vean lo vamos a doblar un poquitito y lo colocamos de esta forma. También vamos a recortar los cuernitos que los vamos a ubicar aquí. Por último necesitamos una cinta o una cuerda que lo vamos a colocar por la parte de aquí, unimos o pegamos y ya está. Vean nomás, ya tenemos a nuestro renito súper lindo. Ahora pasamos al muñeco de nieve. Yo estoy usando el mismo tamaño de hoja para las tres figuras que vamos a hacer. Y lo dividimos igual en tres, doblamos y lo cortamos. Ahora vamos a empezar armando nuestras cadenetas. Aquí yo ya había armado otras dos cadenetas y para unirlo es muy sencillo. Simplemente vamos a hacerlo de esta forma, uniendo ambas piezas. Colocamos un poquito de pegamento y ya está. Para hacer el muñeco de nieve también vamos a necesitar seis tiritas para que nos salgan seis cadenetas. Ahora vamos a decorar. Recortamos un rectángulo de cartulina y lo vamos a doblar a la mitad. También recortamos esta piecita porque vamos a hacer el sombrero. En la pieza de aquí le vamos a hacer una abertura con el cúter para que pueda ingresar la parte de nuestro sombrerito. Vean. Y vamos a doblar como los extremos para poder colocarlo de esta forma. Le ponemos pegamento aquí y aseguramos ambas pestañitas para que nos quede el sombrerito listo. La idea de dejar este espacio en el sombrerito es para colocar la cinta y poder colgarlo. Ahora en la parte de aquí vamos a colocar pegamento y lo vamos a unir de esta forma. Decoramos la carita y recortamos la zanahoria que va como nariz. También vamos a colocarle los ojitos y con un marcador le vamos a hacer la sonrisa. Amigos con una brochita yo le puse un poquitín de sombra para hacer las chapas. Oigan quedó muy bonito, una muy buena técnica. También recortamos una tirita delgada de papel y le vamos a hacer la chalinita. Y finalmente recortamos los bracitos que vienen a ser las ramitas. Lo vamos a unir de esta forma y ya está. Amigos obviamente les voy a compartir los moldes que estamos utilizando aquí para que sea mucho más fácil para ti. Para hacer a nuestro papá noel, santa claus, san nicolás o como tú le llames, vamos a recortar tres tiritas de color rojo y tres tiritas en color blanco. Y vamos a armar las cadenetas intercalando los colores. Vamos a iniciar con el color blanco y luego seguimos con el color rojo. Le colocamos pegamento y así vamos a intercalar los colores. Vean ya lo tenemos por aquí. Terminamos con la última cadeneta y ya está. Yo lo voy a voltear de esta forma para que la parte de la carita nos quede en esta pieza de aquí. Aquí recortamos los moldecitos que ya sabes que te los voy a compartir para que se te haga muchísimo más fácil. En el bigote le puse cinta doble faz para que tenga un poquitín de relieve y lo ubicamos en esta parte de aquí. Todo esto lo corté en cartulina para que nos quede mucho más consistente. Con un marcador vamos a dibujar los ojitos. Y ahora con la misma técnica de la brochita y un poquito de sombra. Vean, le vamos a hacer las chapitas en ambos lados. Y así nos queda nuestro Santa Claus súper coqueto. Muy lindo. Ahora lo vamos a ubicar en nuestras cadenetas. Le colocamos un poquito de pegamento aquí y lo unimos. También vamos a hacer el famoso cinturón con un poquito de papel o cartulina. Y terminamos haciéndole unos botones en la parte de aquí abajo. Le colocamos una cintita o una cuerdita, lo que tú prefieras. Vean qué lindo nos quedó nuestro Santa Claus. Está muy bonito, me encantó. Es una idea muy linda que puedes hacer para decorar esta Navidad. Y sobre todo que está súper fácil de hacer. Los moldes los puedes descargar aquí en el link en la descripción de este videito. Tienes que irte a mi canal, Tu Diva Creativa. Porque te voy a mostrar cómo hacer esta hermosa cajita sorpresa en forma de esfera navideña. Vean, está súper lindo y puedes guardar algún regalito aquí adentro. Amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta idea. No te olvides que yo soy Lee y conmigo nos vemos en el próximo videito. ¡Chau, chau!